Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. En colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a la sesión del lanzamiento del curso Política Pública de Vivienda, la autoproducción de vivienda adecuada a nivel local, segunda edición. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en esta sala de Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para nosotros es un gusto estar nuevamente aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogo. Esperamos la información proporcionada sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, estableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el maestro Agustín Herrera Bertelli, director de Enlace con Estados y Municipios. Por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, saludamos con gusto, dando más cordial bienvenida al doctor Daniel Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la maestra Claudia Acuña Fernández, coordinadora nacional de la Estrategia de Autoproducción, quien estará a cargo de impartirnos el lanzamiento de esta tarde. Por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida al maestro Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Y por parte de la Agencia de Cooperación Alemana en México, GIZ, saludamos con gusto, dándole la más cordial bienvenida a la doctora Liliana Campos Arriaga, directora del Proyecto de Eficiencia Energética y Energías Renovables en México. Y a continuación, para dar seguimiento a nuestro orden del día, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Ovalle Fernández, coordinador del INAFED, para nuestro mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, coordinador, le escuchamos. Muchas, muchas gracias, Andrea. Bueno, ustedes comprenderán que para la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nuestro de Federalismo y Desarrollo Municipal, es particularmente importante el día de hoy por el tema al que damos inicio con este curso de Política Pública de Vivienda. Pues en primer lugar, por la jerarquía, tanto administrativa como intelectual, de las personas que nos acompañarán en este curso. Ya se mencionó a las dos personas que principalmente tienen eso bajo sus espaldas, la maestra Claudia Acuña y Liliana Campos. Pero también sabemos que, de serles posible, nos acompañarán en este proceso mensajes de la dirección general, el titular de Infonavit y del subsecretario de Desarrollo Urbano en Vivienda. El asunto no es solamente importante para nosotros por estas dos jerarquías que he mencionado, la administrativa y la intelectual, sino por el tema mismo. En concepto de su servidor, el ser humano tiene cuatro necesidades fundamentales entre las fundamentales. La primera es vivir, la segunda salud, la tercera es comer, sustento cotidiano, tener energía y la cuarta es tener techo. Y decir techo es quizá una mala expresión, tener un espacio propio, un lugar propio, mi lugar, mi casa. De hecho, la vivienda, creo que en alguna ocasión lo he mencionado antes, la vivienda es la tercera piel del ser humano. ¿Qué identifica tu yo? Tu yo, el más elemental, no va más allá de tu piel. Todo lo que está fuera de lo que alcanza tu piel, lo vemos, al menos inicialmente, como lo que no soy yo, lo ajeno. Pero a esa piel somática la cubrimos con ropa, nos cubrimos. Esa es la segunda piel. Y la tercera piel es la casa, la vivienda. Que la propia palabra lo dice, subraya su esencia. Vivienda viene del latín vivendus, que quiere decir lo que se vive. Es donde se vive, está ligado a la vida misma. También le llamamos frecuentemente, no es sinónimo exacto, pero aludimos a eso, como hogar. Y de dónde viene hogar, viene de hoguera, el sitio donde desde la prehistoria se reunían bajo una, en torno a una fogata, las personas, las comunidades, las tribus primitivas, para socializar, comunicarse, y no solamente recibir calor del fuego, sino brindarse calor humano entre nosotros. Todo eso es la casa. Casa también significa coincidir con algo o asumir un compromiso fundamental con algo, como es casarse con una idea. O casarse cuando se contrae matrimonio, lo que implica de fondo la necesidad de una compatibilidad profunda. Compatibilidad con mi interioridad y compatibilidad con el ambiente. Por eso, cuando revisé la temática de este importantísimo curso, me pareció muy importante que se ponga énfasis en vivienda adecuada a nivel local. Fíjense, casar. Que case con el medio ambiente. Que case con la cultura. Y que case también con mis necesidades. Obviamente hay muchos más temas. La seguridad jurídica no es el menos importante, porque la seguridad de la tenencia, la seguridad jurídica, es probablemente la contribución más alta que el derecho puede aportarle a la vida social. Todos estos temas se tratan aquí, pero por supuesto, no por un aficionado como su servidor podría lucir a quienes saben de esto, sino dicho y acompañado por gentes que han decidido dedicar su vida a los temas que en principio he mencionado. No puedo despedirme sin dejar de agradecer a la fundación alemana que reconocemos como GIZ su voluntad de acompañarnos en este esfuerzo, porque todas sus aportaciones son siempre de primera calidad y entregadas con una voluntad transparente. Así pues, no tengo nada más que decirles, sino a todos expresarles nuestro agradecimiento. A lo que agrego, el agradecimiento por la atención que me han brindado. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Ovalle Fernández, coordinador del INAFED. Y a continuación nos gustaría cederle el uso de la voz al doctor Daniel Pajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien también tiene un mensaje para todas y todos nosotros. Adelante, por favor, subsecretario. Le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero me puedan escuchar. Me encuentro aquí en cerca de Escárcega, en una comunidad que se llama Concepción. Estamos atendiendo un encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos aquí con los compañeros de la SEDENA. Miren, ahí se pueden ver. Estamos viendo el tema de la liberación de esta vía. Estamos justo ahorita en un montículo de tipo 3, que es una vivienda precisamente de las grandecitas. que está, se puede ver, ahí se puede ver el derecho de vía. Allá va. Y aquí justo en medio está este montículo, que es una pequeña pirámide, por llamarlo de una manera convencional. El presidente nos encargó a un grupo de sus colaboradores a resolver que esto se pueda hacer de la forma más rápida y más eficiente. Entonces, este, por eso es que ando acá. De hecho, ya, el presidente ya nos dejó regresarnos. Lo vimos el viernes, lo vimos el sábado, lo dijo el domingo también, y ya no se regresan a sus casas. Este, se quedan acá, han designado a siete personas, una por cada, por cada frente que hay acá en este tramo. Y bueno, pues ahora tenemos que estar acá hasta, hasta liberar. Quiero yo, este, agradecer a Linafet todo el apoyo, siempre lo hemos tenido. Y la Sedatu muy difícilmente pudiera llegar a la capacitación que hemos logrado hacer con los municipios de México, si no fuera a través de Linafet. Linafet nos ha, este, brindado la plataforma, el prestigio que tiene, como Instituto Federalista Promotora de Desarrollo de las Capacidades de los Gobiernos Locales, nos ha permitido esto, pues, más fácil llegar a quienes queremos. El tema que, de este curso, la autoproducción de vivienda, no es un resultado, no es, digamos, el resultado de un proceso reflexivo que nos ha llevado en este esfuerzo que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador de la Cuarta Transformación. Les quiero poner el antecedente. En otros tiempos, en otros sexenios, en el neoliberalismo, lo que se privilegiaba era construir casas. La casa era pensada como una mercancía. Como tal, como mercancía, pues, habría que hacer negocio, habría que tener ganancia. Como tal, pues, la alianza con la iniciativa privada era lo más importante. Entonces, los apoyos se daban a través del gobierno federal, se daban a través de las empresas. Si tú querías tener un subsidio, tenías de la Conavi, tenías que comprar una casa que te ofrecían ciertas personas, ciertas empresas. Y así funcionaba. Este era, ese era el negocio. Entonces, entre más barato salieran las casas, más ganancia. Entre más lejano, no importaba si eso implicaba, que estuvieran lejos de las zonas urbanas, porque finalmente el suelo es más barato allá y se podía hacer casas baratas, todas en serie, todas chiquitas, y con el menor costo posible, llenas de problemas, lo cual resultó también en un abandono terrible de esas viviendas, y que ahorita sigue siendo ese un problema que quedamos heredado de esa política neoliberal. La realidad es que las personas resuelven su problema de vivienda mediante la ampliación de su propia vivienda o la mejora de la propia vivienda, en una buena parte, o bien la construcción o la autoproducción de vivienda, ya sea que de manera individual, en colectivo, ya sea contratando, pero así es como la mayoría de las personas resuelven. El tema está en que no se había atendido así, se había visto esto como mercancía, insisto. Entonces, por otra parte, en los gobiernos municipales, el tema de la vivienda prevalece, también una forma que es ajena a la cuarta transformación. Es una forma en donde hay que dar apoyos. Y entonces se entrega, no sé, costales de cemento y ya, ¿no? O ahí les van los tinacos y ya. Pero no es eso. Se requiere dar un apoyo completo a las personas que puedan incluir políticas un poco más complejas, que puedan incluir capacitación, que puedan incluir el acceso, a facilitar el acceso a todos los insumos que requieren para la autoproducción de vivienda, organizar a las personas. Son un conjunto de políticas que se pueden hacer desde lo local. El tener suelo en un espacio accesible, fácil de tener servicios públicos, todo eso son políticas que se pueden implementar desde los gobiernos municipales, desde los gobiernos estatales, para promover esto. Yo, acá en el gobierno federal, el cambio en la política de vivienda fue drástico. Todos los apoyos ahora de la CONAVI se entregan de manera directa, sin intermediarios, todos, el 100%. Ya nada es a través de las empresas constructoras. También se apoya la autoproducción, donde se entrega directamente para que la gente tenga no solamente viviendas nuevas, sino mejora de viviendas. En fin, es parte de lo que estamos haciendo. Felicito al equipo de organizadores de este curso. Esta política la hacemos también en alianza con el Infonavit, que nos ayuda mucho. Estamos en la misma, impulsando las mismas políticas. Y les quiero felicitar a todos los participantes y recomendar que puedan encontrar en este curso elementos que les permitan tener acciones distintas en sus municipios, proponer nuevas soluciones en sus municipios que sean más acordes para ayudar a solucionar el rezago habitacional en nuestro país. Estoy seguro que así va a ser. Y les mando, pues, un saludo desde acá. Yo me regreso acá a trabajar. Miren, ahí se ven. Estamos en discusiones punto por punto de ir reacomodando nuevos planes de trabajo para agilizar esto, hacer el tren, pero a la vez cuidar mucho el patrimonio, que es lo que quiere el presidente, que nada de esto se pierda. Así que me regreso por allá, les mando un abrazo y nos estamos viendo. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del doctor Daniel Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Medienda. Y a continuación me permito presentar y transmitir el mensaje por parte del maestro Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavio. Estar en la inauguración de este importante foro que hacemos entre la GIZ, el Infonavio, Gobernación y la Sedato. Vamos a hablar de la política pública de vivienda y sobre todo la autoproducción desde lo local. Es muy importante para nosotros que ustedes, como nuestro público, quienes son las autoridades locales, quienes se preocupan todos los días porque hay alguna solución de vivienda, tengan este panorama que hacemos entre todas las instituciones de cómo a través de la cooperación y colaboración entre todas las instancias de gobierno se puede lograr fomentar la autoproducción de vivienda, la producción de vivienda social y garantizar a los habitantes de sus municipios que haya habitabilidad y oferta de vivienda. En la primera lámina vamos a hablar de la autoproducción como la principal necesidad del nuevo enfoque habitacional. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda, en 2020 en México existe la necesidad de un nuevo parque habitacional de 8.2 millones de vivienda. Del total de estas necesidades, más del 55% corresponde a una vivienda que se tiene pensado autoproducir. Es decir, de todas las acciones requeridas por todos para que haya vivienda, todo el mundo quiere autoproducir y esto implica que tenemos que concentrar nuestro enfoque, nuestro esfuerzo institucional en que la autoproducción sea posible. Desde luego, también tenemos que fomentar la compra de vivienda o la renta de vivienda. Sin embargo, la mayor énfasis tiene que ser en la autoproducción. Y aquí podemos ver la necesidad de autoproducción de vivienda por entidad federativa, siendo el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Puebla y Guerrero, los estados que representan entre todos ellos el 43% de las necesidades de autoproducción del país. De las necesidades del parque habitacional existente, al menos 16.8 millones de viviendas tienen necesidad de construir, ampliar o reparar la vivienda en la que hoy habitan. Y de ese total, 13.87 millones son necesidades de autoproducción de vivienda. ¿Y cómo se ve distribuida por cada una de las entidades del país? Ahí están, en la gráfica pueden ver que el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Jalisco, Guanajuato y la Ciudad de México ocupan las principales posiciones en necesidades de autoproducción, ampliación o reparación de viviendas de las viviendas que hoy ya existen en el país. También, de acuerdo con la CONAVI, hay necesidades del parque habitacional existente en rezago habitacional. ¿Qué es el rezago habitacional? Es cuando se tiene, por ejemplo, carencia del material en muros, en techos, en pisos, hacinamiento o carencia de elementos básicos hidrosanitarios. Y de todas estas viviendas, al menos 1.3 millones de viviendas tienen necesidad de autoproducir estas necesidades para abatir el rezago de vivienda. Y ahí también podemos ver que Veracruz, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Baja California, ocupan las primeras posiciones en rezago habitacional que se podrían revertir a través de acciones de autoproducción de vivienda. ¿Cómo pensamos que debe ser la atención a municipios con baja incidencia de empleo asalariado? Hay que recordar que si bien tenemos el diagnóstico claro, ya lo hemos visto en las láminas anteriores, es importante fomentar la autoproducción de vivienda como un mecanismo para reducir el rezago, habilitar la mejora o ampliación de la vivienda o dotar de nuevo parque habitacional al país. Está muy claro, está ahí la acción que es la autoproducción. Pero ahora bien, ¿cómo podemos, entre todas las instituciones de vivienda, apoyar y ampliar nuestro impacto en la provisión de recursos, financiamiento, etcétera, para abatir el rezago y fomentar la autoproducción? En esta gráfica pueden ver, por ejemplo, cuál es el porcentaje de la población que está afiliada al infonavito, que cotiza al infonavito a través de un empleo formal y precisamente la población que tiene carencias de vivienda. Y como pueden ver, por ejemplo, entre más se acerca la gráfica al cero, es donde menor población hay registrada en el infonavit. En la gráfica podemos observar cómo se relaciona el empleo formal y las carencias de vivienda en los municipios. Por ejemplo, se puede observar que entre menor es la población que está registrada en un empleo formal, mayor es la carencia de vivienda y calidad de espacios en la misma. Entonces, ahí se puede ver, por ejemplo, dónde incide el infonavit. Están los puntos grises y los puntos dorados. En los puntos grises es donde mayor población ha utilizado el infonavit como una herramienta de financiamiento para revertir el rezago habitacional, mientras que en los puntos dorados son aquellos municipios donde el infonavit no tiene ni siquiera una sola acción de vivienda registrada. Y como se puede ver, hay un punto muy importante de cómo podemos intervenir mejor. El infonavit puede hacer un mejor trabajo interviniendo en municipios que están en Dorado y que tienen una población importante registrada dentro del Seguro Social, los que están ubicados entre el 10 y el 20%, mientras que otras instancias de gobierno o las propias comisiones regionales de vivienda pueden atender a los municipios que no tienen población afiliada en el infonavit. Lo que quiere decir esta gráfica es que solo juntos podemos abatir el rezago habitacional. No el infonavit por sí mismo o ninguna institución por sí sola puede abatir el rezago completo, sino que tenemos que fomentar los espacios de coordinación para que el infonavit sea más efectivo dotando recursos a las familias que puedan acceder a esos recursos y que el Estado pueda focalizar recursos públicos que normalmente son escasos para atender a poblaciones que no tendrían acceso a otra fuente de financiamiento. Y ese es el mensaje clave de este seminario, de este curso que estamos dando entre todas las instituciones, que juntos, municipios, gobierno federal e instituciones nacionales de vivienda como el infonavit podemos cooperar y colaborar para identificar esas áreas de oportunidad de autoproducción que permita que los recursos rindan más y apoyemos a más personas. ¿Con qué objetivo? Con reducir el rezago habitacional del país y podamos así avanzar a que las familias tengan bienestar y tengan una oportunidad de vivir mejor en sus casas. Muchísimas gracias. Queremos agradecer el mensaje por parte del maestro Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Y a continuación, siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a la maestra Claudia Acuña Fernández, coordinadora nacional de la estrategia de autoproducción, para dar inicio con nuestro tema. Adelante, por favor, maestra Claudia. Muy bienvenida. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por organizar este lanzamiento del curso. Muchísimas gracias, coordinador Ovalle, todo su equipo de trabajo con los cuales hemos trabajado increíblemente bien para poder lograr tener este curso ya por segunda ocasión. El primer curso se dio el año pasado y estamos ahora lanzando la segunda edición de este curso, que como ya dijeron las personas que me antecedieron, y la verdad agradezco muchísimo el poder estar en un panel con personas, pues con esta, como decía el licenciado Ovalle, con esta capacidad técnica, pero también con esta jerarquía y con esta misión de trabajar por la vivienda y por la vivienda social. Entonces, pues yo quisiera retomar solamente una idea que mencionaba el licenciado Ovalle sobre que la vivienda es la tercera piel, que a mí me parece que es la tercera piel, y podríamos sumarle una cuarta piel a la ciudad, al espacio urbano donde las personas habitan, donde las viviendas son parte fundamental de las ciudades. Tenemos datos muy claros de Naciones Unidas, de la ONU, en el que se sabe que el 70% del uso de suelo de una ciudad corresponde a la vivienda. Entonces, si el 70% de una ciudad corresponde a vivienda, tenemos que entender que la vivienda es el principal mecanismo que tenemos para ordenar las ciudades y para lograr ciudades sustentables, sostenibles, habitables y disfrutables, ¿no? Que eso creo que es muy importante. Entonces, retomando también estas ideas, decirles que estamos muy contentos de poder lanzar esta segunda edición del curso. Voy a poner una presentación porque a mí lo que me toca es más que seguir dando ideas que me parecen súper interesantes. Tengo que platicarles de qué va el curso, así que me voy a enfocar en eso. Pero sí quería comentar esa parte de la importancia de entender que la ciudad, que la vivienda adecuada, no solamente, y por eso es una tercera y es una cuarta piel, no solamente corresponde a las cuatro paredes. Corresponde a esas cuatro paredes que, como bien nos decía el licenciado Valle, nos dan lo que se vive, el calor, coincidir, el compromiso, ¿no? La compatibilidad. Pero también la vivienda en la ciudad nos da ese mismo coincidir, ese mismo compromiso, esa misma compatibilidad. Entonces, lo que estamos nosotros tratando de hacer con este curso es poder acercarnos a las autoridades municipales, poder acercarnos a los expertos, a los académicos, a las personas que estudian estos temas, para darles herramientas y entender que la vivienda, así como decimos, la vivienda forma parte de la ciudad. Entonces, ¿qué es la vivienda? ¿Cómo está el tejido de vivienda en nuestro país? Y creemos que el punto fundamental es entender el tema de la autoproducción. Ya daba el director Carlos Martínez algunos datos importantes, pero quisiera yo resaltar que casi el 60% de las viviendas en México se han autoproducido. Entonces, otra vez, haciendo como este orden de ideas, si las ciudades están conformadas por vivienda en 70% y esas viviendas en 60% están conformadas por viviendas autoproducidas, lo que nos corresponde a nosotros como autoridades en todos los niveles de gobierno es entender cómo se comporta la autoproducción y entender cuáles son las necesidades de las familias que autoproducen para poderlas ayudar, empoderar y darles mayores herramientas para que puedan tomar mejores decisiones para construir estas viviendas y entonces sí, construir su propio espacio, su tercera piel y construir esta cuarta piel que es la ciudad. El curso entonces está enfocado en esto, en la vivienda adecuada y la idea es cómo podemos ayudar a identificar el potencial y oportunidades que presenta la autoproducción como política de vivienda para impulsar acciones adecuadas y apoyarla desde lo local. Algo que también ya mencionaba el director Carlos Martínez y que es muy relevante es que la vivienda se hace a nivel local y lo mencionaba también el subsecretario. La política de vivienda, muchas veces yo creo que hemos estado acostumbrados a pensar que los organismos nacionales de vivienda, incluida la CEDATU, el Infonavit, el FOBIS, la CONAVI, son los que hacen la política de vivienda y no es así. Esos organismos son los que ponen las herramientas, los productos, los financiamientos, los subsidios, etcétera, para que ustedes a nivel local puedan armar esa estrategia que apoya a las personas a vivir mejor. Entonces, cómo está armado el curso. Iniciamos ya de manera formal el 6 de marzo. El módulo, está conformado el curso por tres módulos. El primer módulo va a estar abierto del 6 al 19 de marzo y luego viene una evaluación. Cada uno de los tres módulos tiene una evaluación y también al final tenemos una evaluación general. Esta es una evaluación que es una especie de examen de opción múltiple y es un requisito fundamental, es aprobar este examen con 70 puntos para poder pasar al siguiente módulo. Entonces, es importante cursar el módulo durante este periodo del 6 al 19 de marzo con mucha calma, con mucho enfoque en sus tiempos libres para después poder tener esta evaluación, que será el 17. Luego abrimos el segundo módulo el 20 de marzo, estará abierto hasta el 2 de abril. Y entre módulos vamos a tener un par de sesiones virtuales que son clases o conferencias maestras, digamos, que nos van a ayudar a reforzar los conocimientos que se están presentando durante los módulos. Entonces, el 28 de marzo, para que lo puedan ir apuntando en su calendario, es a las 11 de la mañana, la sesión virtual. Luego tenemos la evaluación del tercer módulo, digo, del segundo módulo, perdón, bien el tercer módulo, igual su evaluación. Y tenemos la sesión de cierre, ¿no? Que lo que vamos a buscar es que sea una sesión también, o bueno, lo que vamos a ofrecerles es una sesión que va a ser muy interesante para reforzar los conocimientos. Y finalmente tenemos la evaluación final y este periodo va a ser del 17 al 30 de abril. Y aquí me voy a detener un poquito a platicar cuáles son el contenido de cada uno de los módulos. El módulo 1 está enfocado para poder explicar y ayudarlos a ustedes a reconocer cuáles son los fundamentos de la autoproducción de la vivienda adecuada. Y entonces, esto que veníamos platicando, ¿qué es la autoproducción? ¿Por qué es importante en nuestro país? ¿Qué impactos económicos tiene? ¿Qué impactos sociales? ¿Qué significa vivienda adecuada? Y otra vez, vivienda adecuada no son cuatro paredes, eso es todo lo que está alrededor de la vivienda, el acceso, la habitabilidad, la asequibilidad, el equipamiento urbano, etcétera. Y entender entonces, desde esta perspectiva, qué es la autoproducción y que la autoproducción no es un producto de crédito, no es un subsidio, la autoproducción es una forma de producir viviendas que genera un ecosistema de actores. Y entonces, entendiendo qué es la autoproducción y cómo la autoproducción se vincula al desarrollo económico, al desarrollo social, tanto del país como con su vínculo con los objetivos internacionales o en materia internacional que tiene el país en temas de desarrollo urbano, de compromisos sociales, como la Agenda 2030, etcétera. En el módulo 2, lo que vemos es, bueno, ya entendimos qué es la autoproducción. Ahora, lo que queremos entender es cuál es el papel de las autoridades municipales en la promoción y el fomento de esa autoproducción. Porque, como les decía, bueno, ustedes bien, mejor que nadie sabe, ¿no? Por el 115 constitucional, los municipios son los encargados del desarrollo urbano. Pero si volvemos a esta idea que la vivienda está en el centro del desarrollo urbano, entonces los municipios también son los encargados de la política de vivienda y esta política de vivienda bien integrada con el desarrollo urbano y a partir de esta visión de autoproducción. Entonces, en este módulo lo que vamos a estar explorando es, ok, eso es la autoproducción, ok, eso es el desarrollo urbano, ya lo entendí, ¿cuál es el papel de una autoridad municipal para promover el fomento a la autoproducción de vivienda adecuada y para empoderar a las personas a que tomen mejores decisiones? Y en el módulo 3, a mí me parece que este es un módulo bien importante y bien relevante, que les va a dar muchísima, va a ser de muchísima utilidad, porque lo que estamos diciendo es, ok, esto es autoproducción, ok, este es mi papel, ahora, ¿cómo puedo yo financiar eso? ¿Cómo puedo yo generar recursos o gestionar recursos o atraer recursos a mi municipio para que las familias que autoproducen puedan tener acceso a ellos? Y entonces vamos a hablar de cuáles son los conceptos y elementos básicos, cuáles son las fuentes que hay en los recursos federales para que ustedes puedan atraer hacia sus municipios. Entonces, obviamente vamos a ahondar en temas de los fondos del ramo 33, cómo se deben de elegir esos recursos, cómo se deben de firmar esos convenios, y vamos a hablar también de toda la oferta de programas que existen a nivel federal de vivienda para que ustedes puedan orientar hacia sus propios municipios. Y finalmente, pues, la evaluación que decíamos, y aquí es bien importante y que la tomen en serio, en el curso del año pasado recibimos unas propuestas increíbles que yo creo que en este momento vamos a hacer lo posible para compartirlas con ustedes de alguna manera, o por lo menos los hallazgos, ¿no? Pero la idea es que ustedes ya con todo este conocimiento puedan desarrollar una estrategia local de autoproducción. Entonces ya tenemos todo este conocimiento y cómo eso se plasma en una estrategia local de autoproducción para que a partir de ahí ustedes puedan orientar sus recursos y su actuar, y fomentar entonces la vivienda adecuada. Todavía estamos en tiempo de que se puedan inscribir, así que promuevan el curso, inviten a quien consideren que puede encontrar valor en esta materia, y pues nada, agradecerles su atención el día de hoy, su atención al curso, y esperemos que sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición por parte de la maestra Claudia Acuña, y a continuación, siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a la doctora Liliana Campos Arriaga, directora del Proyecto de Eficiencia Energética y Energías Renovables en México, por parte de la Agencia de Cooperación Alemana en México, OJISETA. Adelante, por favor, doctora, le escuchamos. Muy bienvenida. Muchas gracias y buenas tardes. En nombre de la directora residente de la Cooperación Alemana para el Desarrollo en México, la maestra Marita Brobenmayer, quiero agradecer a la CEDATU, al INAFED, al Infonavit, por invitarlos a este evento. En la GIZ México entendemos que la vivienda es el espacio en donde se desarrollan las habilidades y los valores que vamos a requerir para tener una buena convivencia en la comunidad. Ahí es en donde forjamos este sentido de comunidad y de pertenencia. Como ya bien lo mencionó el licenciado Valle, la vivienda es una parte fundamental para el bienestar, la salud y la seguridad de las personas. Por esta razón es que la formulación de las políticas públicas que combatan el rezago habitacional y que garanticen el acceso a una vivienda adecuada, pues es primordial. Ya Claudia, bueno, dijo todo lo que tenía que decir sobre autoproducción, pero sabemos que una vivienda adecuada es aquella que mejora las condiciones de habitabilidad, incorporando criterios de diseño de la vivienda que respondan a las condiciones de la región. Por eso es que para proponer una acción o una política de vivienda, los gobiernos locales juegan un papel clave, porque las decisiones se toman ahí, a nivel local, en el territorio, así como vimos a subsecretario justamente en territorio. De hecho, las decisiones que van a tomar ustedes, todos ustedes que hoy nos acompañan, se metan al curso, no se meten al curso, van a determinar cómo se transforma la imagen de nuestras ciudades. Y así como lo mencionó Claudia, estas decisiones tienen el poder de mejorar la vida de las familias. Es por eso que la Coordinación Nacional de Autoproducción, en conjunto con el Infonavit y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, desarrollaron este curso, La Política Pública de Vivienda y la Autoproducción de Vivienda Adecuada a Nivel Local. Este curso ha tenido mucho éxito y de modo que hoy lanzamos la segunda edición. Esperamos que nos acompañen también en esta segunda edición. Nos da mucho gusto desde la GIZ México, a través del programa del Decate de Vivienda que yo dirijo, poder apoyar a la Coordinación Nacional de Producción y a la CEDATU, en la ejecución de proyectos piloto, la difusión de la plataforma de CID Construye y, por supuesto, en la elaboración de este curso. Ya dijo Claudia muy bien que este curso tiene como objetivo acompañarles para identificar el potencial y las oportunidades que presenta la autoproducción como una política de vivienda a través de esta modalidad de producción, que es la autoproducción, y cómo se puede impulsar el desarrollo sustentable a nivel municipal. El curso de línea, lo dijo Claudia, está diseñado en tres módulos y van a tener acceso a información técnica actualizada sobre la Estrategia Nacional de Autoproducción, cómo podemos diseñar nuestras viviendas con medidas que cuesten poco, que tengan poco costo o nulo costo, para poder hacerlas más sustentables y mejorar el confort y la habitabilidad. También vamos a aprender sobre opciones de financiamiento para la autoproducción de vivienda. Con estas herramientas, el curso va a impulsar a que ustedes, las autoridades municipales, implementen una estrategia local de autoproducción que esperamos coadyuve en la resolución de la problemática habitacional en su municipio. Estos esfuerzos que vemos del Gobierno de México y de la cooperación alemana para fomentar el acceso a una vivienda adecuada reflejan cómo se fortalece la cooperación y cómo la colaboración continua sigue construyendo comunidades sustentables, las cuales, estas comunidades, van a ser el resultado de las decisiones que se tomen el día de hoy. Les agradezco su participación y los esperamos en el curso. Linda tarde. Agradecemos la intervención por parte de la doctora Liliana Campos y a continuación les dejamos un espacio para que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna inquietud, con todo gusto nos lo haga saber y con todo gusto nosotros vamos a darle un puntual seguimiento. Y también me permito comentarles que mi compañera, la licenciada Estefania Jiménez, acaba de dejar en el chat la liga en donde ustedes pueden realizar el registro e inscripción al curso. Van a tener toda la información, así como también conocer la convocatoria al respecto. También me permito recordarles que al ser una sesión informativa, en esta ocasión no habrá constancia. Y si tienen alguna duda, con todo gusto, dejamos aquí abierto el chat y el espacio para que nos lo hagan. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al maestro Agustín Herrera Bertelli. Adelante, por favor, Agustín. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Solamente reiterarles la más amplia invitación para que utilicen este curso para complementar la formación de las unidades administrativas vinculadas a vivienda. Que va desde obra pública, desarrollo urbano, movilidad, ¿no? Todas las áreas vinculadas con trabajo que tengan que ver con nuestras ciudades, desde lo municipal, están cordialmente invitadas a tomar este curso precisamente para que tengan un mayor conocimiento al momento de tomar decisiones que tengan alguna relación con el desarrollo de la vivienda. Sin más, yo nada más quiero también comunicarles que el registro cierra el próximo 10 de marzo. Es decir, todavía hay tiempo suficiente para que ustedes inviten a todos sus equipos de trabajo a tomar este curso y reiterar la invitación que ya hizo la maestra Claudia Acuña para que lo agenden, ¿no? Primera sesión complementaria, próximo 28 de marzo y sesión de cierre 17 de abril para que ustedes lo vayan agendando. Todas las convocatorias, como siempre, estarán disponibles en nuestro sistema Fórmate para su registro. Y también comunicarles que ya tenemos alrededor de 300 personas inscritas en este curso prácticamente de todos los estados del país. Sin embargo, consideramos que todavía podemos aprovechar todos los materiales de la asistencia de GIZ que está, el que elaboró de manera coordinada con Infonavit y Sedatum y que están a su disposición sin ningún tipo de costo. Muchísimas gracias, André. Agradecemos la intervención por parte del maestro Agustín Herrera Bertelli y tenemos una pregunta antes de dar paso a nuestro cierre por parte de nuestro participante Juan Márquez que dice lo siguiente. Interesantes todos los conceptos que plantean, así como los temas del curso. En especial el poner énfasis en las características propias de cada sitio. En este sentido, ¿dentro del curso se tienen consideradas algún tipo de guías acordes a los diferentes climas del país? Y a continuación me permito cederle el uso de voz a la maestra Claudia. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea, y gracias, Jorge, por tu pregunta. La verdad es que sí es bien importante entender, justamente como decía Liliana, cuáles son las características de cada región del país para poder generar soluciones adecuadas. En el curso en particular no tenemos las guías climáticas, pero tenemos mucha información que sí podemos compartir contigo y con todo el que lo desee. Incluso lo podemos mandar a LinaFed para que nos hagan favor de repartirlo, de compartirlo con ustedes. Y lo que nosotros hicimos fue algo bien interesante. Ya hay en México este conocimiento de las diferentes regiones bioclimáticas, de cuáles son las necesidades en materia de vivienda, etcétera. Sin embargo, nosotros nos fuimos un paso más allá, y también con la ayuda de la GIZ, que son nuestros ayudantes estrella, hicimos un curso, un proyecto piloto, una intervención, intervenimos 32 viviendas en diferentes zonas bioclimáticas del país. Y entonces aprendimos en esas cuatro zonas bioclimáticas realmente cuáles son las necesidades de las familias, y no solo las necesidades, sino cuáles son, cómo entienden las familias este concepto de la sustentabilidad, cómo les beneficia, ellos cómo se relacionan con la sustentabilidad, porque para nosotros de repente es muy fácil decir viviendas sustentables, bueno, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso para nosotros desde la política? ¿Y qué es eso para las familias, no? Desde su perspectiva. Entonces lo que hicimos, que está muy interesante y te podemos compartir con muchísimo gusto ese resultado, es entender cuáles son, digamos, las necesidades de las familias por un lado, y por otro las mejores soluciones a las cuales pueden acceder esas familias para resolver esos temas de acuerdo a su región bioclimática. Y esto lo decía Liliana porque decía, bueno, ¿a qué costo o con nulo costo? Y muchas veces lo que nos dimos cuenta es que no se necesitan recursos excesivos para hacer una vivienda sustentable, simplemente se necesita conocimiento. ¿Por qué? Por ejemplo, y si hay arquitectos por aquí no me van a dejar mentir, pero lo que vimos es, bueno, si estás en una zona caliente y le subes una hilada más a la construcción y pones, dejas un espacio arriba y pones la lámina, aunque sea lámina de zinc, que todos pensaríamos que eso es calurosísimo, y sí lo es, pero si es lo único que tienes a la mano y la colocas de esta manera, pues entonces esta vivienda se va a comportar de una mucho mejor manera en términos de clima, ¿no? Entonces, para la gente también lo que nos dimos cuenta es que lo que necesitan son soluciones fáciles y costoeficientes, ¿no? Porque también de repente pensamos que la sustentabilidad es, ah, bueno, pues entonces ahora vamos a poner ventanas, doble ventana y súper cerradas. Oye, eso no es factible en muchos lugares de nuestro país, uno por tema de costo, dos por tema, porque no encontramos esas ventanas en todos lados, ¿no? Entonces, lo que hicimos con ese estudio fue entender qué sí, qué se necesita, cómo la gente puede vivir más cómodamente con una vivienda que se comporte mejor al uso de las energías, etcétera, y hicimos esta recomendación, ¿no? De ecotecnias, de arquitectura pasiva, de diferentes ideas que se pueden poner en conjunto al mismo tiempo en una vivienda para que estas viviendas sean más sustentables, sean más cómodas, más eficientes y más, pues no efectivas, menos costosas, pues, ¿no? Entonces, eso otra vez digo, ya me extendí, pero para la pregunta puntual es, no está dentro del curso, pero tenemos toda esa información que podemos compartir con muchísimo gusto. Y aquí le pido a Arturo que ponga sus datos para que podamos estar en comunicación y a partir también de ese correo, pues, resolver cualquier otra pregunta adicional. Y no sé, Liliana, si quieres comentar algo sobre este tema. Sí, quizá algo muy rápido, solamente comentarte, Juan, que dentro del curso vas a encontrar los principios básicos de arquitectura bioclimática, pero lo que estuvimos haciendo paralelamente mientras se lanzaba la primera edición de este curso fue justamente probar en territorio cuáles serían las estrategias de diseño que nos pueden dar un mejor impacto en el ahorro de energía y en el confort térmico de las personas que están ahí viviendo en esas casas. Y además cuantificarlo, ¿no? Cuantificarlo en medidas en kilowatts hora por metro cuadrado al año o también en emisiones de CO2 evitadas. Así que lo que sí podemos hacer es que nos acabamos de dar una muy buena idea para la tercera edición del curso y poder incorporar estos aprendizajes que acabamos de sistematizar a principios de este año. Y lo que podríamos hacer tal vez es en la sesión final darles un... una pequeña preview, ¿no? Un teaser de cómo quedó este documento que seguramente va a estar en la plataforma de Decida y Construye. Agradecemos. Adelante, por favor, maestra Claudia. Me parece una excelente idea y creo que podemos aprovechar estas sesiones virtuales para también compartir esto que ya tenemos y que es un conocimiento muy relevante para todos. Muchísimas gracias por sus puntuales respuestas y finalmente tenemos una pregunta más por parte de Virginia Escalante vía Facebook que nos consulta referente a si ella ya tomó el curso el año pasado. ¿Este año se puede tomar nuevamente? Adelante, por favor. Por supuesto. Es más que alegría que lo quieras volver a tomar. Eso habla bien del curso. Así que bienvenida y bienvenidos todos los que lo tomen por primera vez o segunda. Así que adelante. Muchas gracias. Y aprovecho, Andrea, perdóname, yo también lo entiendo, pero veo que tenemos aquí ya en el chat, Arturo nos hizo favor de compartir el link para acceder a la Plataforma Nacional de Autoproducción, a la cual hizo referencia ahorita Liliana. Es bien importante que también se puede, en el curso lo van a encontrar, pero que se puedan ir metiendo, echarle un ojo, revisar la página. Esta es una plataforma que lanza la Sedatu hace dos años. De hecho, esténse pendientes por ahí porque en un par de semanas vamos a tener el evento del segundo aniversario y les llegará por ahí la invitación para que se conecten y vean qué es lo que estamos haciendo. Pero si se pueden meter a navegar en esta página, creo que es excelente porque lo que estamos poniendo en esa página es toda la información que hay de autoproducción, tanto de oferta de programas a nivel federal como tips o asesorías o ayuda para que la gente pueda ir construyendo su casa. Le llamamos Paso a Paso tu obra. Entonces, vale la pena que la revisen, que vean todas las secciones que hay, que vean los videos y también les ofrezco que en este foro podamos recibir de ustedes cualquier retroalimentación. Es una plataforma que está viva, que es de todos, que es para todos, que si ustedes tienen alguna recomendación para mejorarla, nosotros estamos abiertísimos a escucharlo y hacer los cambios que se requieran para que esta sea una plataforma y una herramienta útil para todos sus territorios. Muchísimas gracias, maestra Claudia, doctora Liliana. De igual forma, agradecemos la participación por parte de las autoridades municipales y estatales que nos han acompañado y nos han dejado estas inquietudes al respecto. También, como ya comentó la maestra Claudia, cuentan con toda la información y los datos ya en el chat para ver casos en particular. Y a continuación, me permito cederle nuevamente el uso de la voz a mi compañero, el maestro Agustín Herrera. Adelante, por favor, Agustín. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, nada más es agradecer nuevamente que se hayan tomado una hora de su importante tiempo para conocer el lanzamiento de este importante curso. Como ustedes ya pudieron apreciar, tiene muchos beneficios desde el ámbito municipal y a nombre del licenciado Ignacio Valle Fernández, agradecer como siempre la colaboración con Serato, con Infonavir y con GIZ y nos vemos en los próximos diálogos. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.